De Benis, de Belly Bill Venga, vamos a empezar con Misty La tengo por aquí Así Ven por aquí Misty Están aquí esperando, súper pacientes Parece mentira que con lo traviesos que son Estén aquí Y tenemos a Misty ¡Tarán! Aquí está ¿Qué os parece? ¿A que es súper mona? Mirad que cola tan chula que tiene Misty, Misty Así ¿La veis bien? ¿Sí? A ver Pues Misty Es la raza A ver Oh no Perdón, esta no es Misty, esta es Glusty Que me lío con las tarjetas Bueno, ya que la tengo aquí Vamos a hablar de Glusty ¿Sabéis que este Misty Tiene una imaginación muy grande? Muy muy grande Es la Misty con más imaginación de todo Belly Bill De hecho, tiene tanta imaginación Que a veces piensa Que puede volar Y que puede irse de repente a un bosque Con hadas y duendes Y volar con ellos Y de repente también es reina en la luna Y puede respirar en el espacio Sin necesidad de casco Ni de traje espacial Toda esa imaginación tiene Sí, tiene muchísima ¿A que sí? Es muchísima imaginación ¿A que sí? Yo también os quiero Pues ahora mirad que cola tan chula Es súper larga, cuidada y bonita Y es como un arcoiris ¿A que sí? ¿A que es como un arcoiris? Mirad que chula Con las hojas Y aquí tiene una diadema Que tiene un cuerno Como un unicornio Porque a veces También cree que es un unicornio Es que la cabeza Le va a mil por hora Imagina mogollón de cosas Pero esta Esta Misty Tiene un problemilla Y es que Tiene una debilidad Por la purpurina Sí, sí Y aquí va Mi Belly consejo Para cuidar a Glusty ¿Ok? Estad atentos y atentas ¿Vale? No, no llegas tarde No llegas tarde Estamos empezando Estamos hablando de Glusty ¿Vale? Entonces El Belly consejo para Glusty es Alejadla de la purpurina Porque si Toca Un puntito de purpurina Solo No veáis la que lía Os va a llenar de purpurina Toda la casa Belly, Belly Estad patas arriba Con la purpurina Porque entre ella Y Blinky Queen Nos volvemos locas Aquí, ¿eh? Bueno Pasamos a otro Misty A ver A ver Sí, como Blinky Queen Exacto A ver Vamos por aquí Glusty Vamos para allá Y vamos a traer ahora sí A Misty Tiriti Tadá A ver ¿Qué tenemos por aquí? Misty Esta sí que es Misty Es la raza más presumida De todas Es súper presumida De hecho Por eso se lleva muy bien Con Cookie Cute Por ejemplo Aquí es súper mona Mirad qué chulo Su bracito Y sus orejitas Y su cola tan chula Es que tan mona ¿Qué? A ver Pues la verdad es que estamos muy bien por aquí Voy a seguir leyendo Una cosa importante de Misty Y es que por muy mona que sea Que no os engañe Esta carita de bonita que tiene No, no, no Porque todas las joyas que tengáis Y todas las cosas preciadas que tengáis Os las va a quitar Y no se va a andar con nada Vamos que va a mirarla y te la quita Así, sin más Así que tened mucho cuidado ¿Ok? A ver ¿Qué más tengo que decir? Ah sí Que aquí tenemos Su cola que tiene una trenza Súper chula Azul Y en la puntita Tiene amarillo color oro Igual que su flequillo Va muy combinada Así con un rulito Y el lacito Que es de diamantes Porque ya como os decía Todo lo que es brillante Le encanta Así que Tened todo lo que es brillante Guardadito Ese es el beliconsejo de Misty Cualquier cosa que tengáis Preciada Por favor, por favor Guardadla Porque si no Os la va a quitar Sin pensárselo Porque le encanta Así que bueno Vamos a pasar a otro Misty ¡Oli! Vamos a pasar A ver Tenemos a Rusty Y a Frusty ¡Rusty! ¡Frusty! ¿Cuál queréis Del que hable ahora? ¿Rusty o Frusty? ¡Hola Matilde! A ver Tenemos por aquí A Misty Y a Glusty Que ya hemos hablado De ellas ¿Cuál hablo ahora? ¿Frusty o Rusty? Decidme A ver ¡Frusty! Venga Pues Frusty gana Venid por aquí Venid por aquí A ver Frusty Esperad un momento Que está un poco traviesa Y no quiere venir Venga Venga Frusty Que te están esperando Los chavales y chavalas Venga ¿Vienes? Venga Vamos a llamarlos todos Frusty 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 A ver Ponedme todos Frusty A ver si sale Frusty 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 Aquí está Frusty Mirad Que chulo es Frusty ¿A qué es bonita? Son súper bonitos ¿A que sí? Yo estoy mega enamorada De todos los Beasties A ver Frusty Tenemos por aquí A ver Que estás un poco nerviosita A ver Voy a tener que aguantarla Para que no se me escape Y como veis Es súper colorido Mira Mirad que cola más chula Y que peinado más Loco Me encanta Pues aquí donde la veis Es la más glotona De todas Come Que no veas O sea Si ya Yami Yami Era muy glotona Imaginaos Yami Yami Y Frusty Me vuelven locas Que no paro de cocinar A mi me encanta cocinar Pero vamos Que tampoco es para estar Todo el día en la cocina Que luego hay que limpiar Y eso lo limpio yo Al final Pues es súper comilona Así que tened cuidado Con eso Otra cosa Ah ¿Sabéis cuál es La dieta principal De los Beasties? A ver si alguien lo sabe No creo Porque todavía No lo hemos dicho A ver ¿Alguien se lo imagina? ¿Qué es lo que más Les gusta comer a los Beasties? A ver si alguien lo adivina ¿Les gusta la fru? A ver Algo que empieza por fru Y termina por ta Les gusta la fruta Exacto Les encanta comer fruta Pero ¿Qué pasa? Que aquí tenemos a Frusty Que dice No, no, no Es que las golosinas Las piruletas Y las chuches También son fruta Pero de otro tipo ¿No tendrá morro la La Frusty? Que dice Que las chuches son fruta también ¿Ustedes qué pensáis? ¿Que las chuches son frutas? Sí A que tiene la cola Como un algodón de azúcar Es tan bonita Pues tenéis que tener cuidado Con esto Si tenéis un Frusty Porque Ella misma Se cree que su cola Es de chuche Y se la come Y se pega unos mordiscos Que no veas Y la pobre se pone Ay, 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 ay Me duele, me duele Y yo Claro Si te has mordido la cola Frusty Tendrías que tener un poco más de ojo Que te puede la ansia de comer Pues a ver si hay algo más Que tengo que decir de Frusty Ah, sí El beliconsejo para Frusty Si tienes un Frusty Ten cuidado con las chuches Y el azúcar Porque come Y no tiene medida Y cuando come Se le sube mogollón la energía Y no hay quien la pare Así que Cuidadito con ella, ¿eh? ¿Vale? Ahora vamos a pasar Al último que tenemos por aquí A ver Frusty Estate quietita por aquí, ¿vale? Tranquila Tranquila, ¿vale? Vale Y aquí tenemos A ver quién falta A ver si alguien sabe Quién falta de los cuatro Hemos visto a Glusty Hemos visto a Misty Hemos visto a Frusty Y falta A ver Falta Roasty 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 ¿A qué es chulo? Aquí tenemos A Roasty Que es nuestro rompecorazones ¿Sabéis por qué es el rompecorazones? Pues porque da unos sustos Que te para el corazón Es terrible Es un malote Y le encanta llevar el pelo pincho Así como un erizo Punky Y así con mucha purpurina Y la cola a fuego Con un montón de De pinchos y cosas Así súper ¿A qué es bonito? ¿A qué es bonito? ¿A qué sí? ¡Mirad! ¡Aaah! A mí me tiene enamoradísima A ver Que no me quiero perder Ninguna información De Roasty Que lo tengo todo Aquí apuntado Que me he hecho aquí Mis súper tarjetas ¿Eh? A ver Pues... Pues... ¡Ah! El beliconsejo De Roasty Eso es importante Un súper beliconsejo ¿Qué os está gustando? ¿Sí? ¡Mua! Un beso para todos El beliconsejo de Roasty Es que es muy cariñoso Pero hay que enseñarle A ser cariñoso Así que en cuanto lo tengáis Tenéis que darle un abrazo enorme Muy grande Y muchos besitos Y entonces se volverá El Beastie más cariñoso de todos Y te va a romper el corazón No solo por los sustos Sino por amor puro ¿Queréis uno? Pues... En cuanto pueda Os los mando Y los atrapáis Porque me están volviendo loca Los quiero mogollón Pero son muchos Son una invasión Y bueno Hasta aquí ¿Qué más voy a decir? Vamos a ponerlos todos por aquí Para que los veáis Así tenemos aquí A ver Si los podéis ver bien Aquí está el cuernito Aquí está Roasty Aquí tengo también a Frusty Así ¡Hola, hola! Un beso grande a todos Y a todas Pues mirad Resulta que estos Beasties Sabéis que son súper traviesos ¿Verdad? Son mega traviesos Incluso más traviesos Que los veis Y cuando se juntan Es como Una explosión Y se explota en mil pedazos Todo Pero sigue siendo muy divertido La verdad Así que no me arrepiento Para nada De que estén aquí conmigo ¿Qué pasa? Que tienen unos bichitos Que están por aquí Y esos bichitos Los hacen Y les muertes Y les pican Y entonces Se ponen ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy! Como más estresaditos Y entonces Se ponen mucho más traviesos De lo normal Entonces Hay que estar Muy atentos Al bichito que tienen Cada uno Tiene el suyo y tenéis que mirar en la Bistipedia que os la enseñaría pero es que uno de estos pequeñajos se ha comido la Bistipedia así que no os la puedo enseñar y en la Bistipedia está toda la información de cómo debéis cuidar a vuestro Bisti según el bichito que tenga y una vez que lo hayáis cuidado y le hayáis quitado el bichito entonces tenéis que coger a vuestro Bisti y zarandearlo así nos aseguramos de que no tiene ningún bichito de que los que faltan por irse se van del todo a ver bichitos fuera vamos a ver bichitos fuera todos conmigo bichitos fuera aunque tampoco hay que menearlos tanto perdona, perdona Busti Misti, perdón tampoco hay que menearlos tanto porque se alteran muy fácilmente y si están dormidos y los meneas así se ponen súper alterados y empiezan súper locos sí, sí es una locura a ver no, no tengáis miedo son súper buenos en realidad tienen un corazón así de grande y se preocupan un montón por el bienestar de su Beli y de la persona que los cuida así que no tengáis miedo ya veréis que es fácil bueno, no es fácil no os voy a engañar es difícil pero no tengáis miedo a ver qué más os puedo decir a ver ah sí hay que ponerle un nombre al Bisti que os llegue ¿vale? y para ponerle el nombre pues os voy a dar pistas que le podéis poner el nombre que vosotros queráis pero es que cada Bisti tiene aquí un chip de identificación con la raza no sé si se enfoca podéis ver aquí que hay como un diamante ¿veis? hay una manchita azul ¿la veis? hola Estefany ¿qué tal? hola Arianita ¿veis? ¿veis la marquita que tiene? el chip a ver ¿dónde está? aquí no aquí ¿veis? Roasty Roasty también tiene uno aquí ojo es que no enfoca pues no lo podéis ver exacto pero ¿veis que aquí tiene un chip? pues el chip dice la raza que tiene el Bisti ¿vale? entonces en base a la raza podéis ponerle un nombre o lo que queráis que eso ya es la imaginación vuestra al fin y al cabo están a ver ¿te vas a estar quieta ya Frusty? venga vamos a poner a Frusty un poquito a la cama porque creo que lo que tiene el sueño venga a dormir Frusty buenas noches pues eso le ponéis el nombre tenemos pues un caramelo tenemos un diamantito un corazón y también a ver una corona ¿vale? no te caigas Roasty están nerviosos porque están viéndoos pues a ver ¿qué más? tu 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 uy ¿no leéis algo raro? ¿no leéis como como mal? ¿no os llega? hola Alba ¿qué tal? ¿no os llega el olor? parece que uno de nuestros bistis se ha hecho poo a ver ¿qué tiene por aquí Roasty? pues tenemos suerte Roasty tiene una happy poo pero en caso de que no tuviese una happy poo porque sabéis lo que significa una happy poo ¿verdad? ¿lo sabéis? sí qué olor ¿verdad? Dariana huele fatal huele sí huele a trauma pues ¿sabéis qué pasa si tiene una happy poo? hola Sofía Gabriel ¿qué tal? siento no poder contestaros a todos es que hay muchos comentarios y no me da tiempo de leerlos enteros ¿vale? pero os quiero mogollón igual ¿vale? pues aquí tenemos la pupipedia porque resulta que los bistis hacen poo igual que los bellis así que tenemos que mirar qué poo tiene y cuidarlo en base a eso ok hola Elizabeth lo habéis entendido ¿verdad? es muy fácil es igual que los bellis pues la green pupu la chocopu la pim pam pu y la happy poo en este caso nuestro roasty está estupendamente porque tiene una happy poo bien vamos a celebrarlo aplausos todos vamos a aplaudir por favor muy bien bueno ahora mismo creo que ya voy a dormir a los bistis se han acabado estas tarjetitas ya tenía toda la información de los bistis por hoy vamos a dormirlos porque os voy a contar un secreto ¿vale? a ver vamos a dormirlos digan adiós bistis adiós buenas noches vamos a dormir hola Elsa ¿qué tal? vamos a dormir así a dormir pequeñitos a dormir que ya es hora vamos todos a dormir ¿qué vamos a contar secretitos? y los bistis no los pueden oír adiós bistis adiós bistis hola Martina hola ¿qué tal? bueno ahora ya se han ido los bistis ¿vale? voy a mirar si no hay ningún bistis ni ningún belly ¿algún belly por aquí? ¿ninguna verdad? ¿algún belly por aquí? todo despejado todo despejado ¿verdad? genial pues ahora viene lo bueno ¡ay! ¡qué emoción! ahora lo que os quería contar es súper importante y es que tengo un montón de tesoros que esto es primicia esto lo vais a saber vosotros nada más vosotros y yo los que estáis viendo y yo porque ni bellybeki lo sabe imaginaos hola Emma ¿qué tal? hola Carla ¿qué tal? pues os voy a contar el súper secreto y es que tengo una serie de tesoros guardados que de vez en cuando miro porque me traen recuerdos muy felices y os los voy a enseñar pero para ver toda la información tenéis que ir al canal de youtube porque ahí vamos a subir los vídeos con toda la información de los tesoros ¿vale? y es importante que quede entre nosotros y que sea un secreto porque si los beasties se enteran puede armarse una muy gorda así que vamos a guardar el secreto ¿me lo prometéis? hola Paola ¿qué tal? ¿me prometéis que guardamos el secreto? venga vamos a hacer promesa promesa del corazón prometío bien pues empezamos con el primero ¿vale? que nervios os voy a contar cosas que no sabéis sobre mí por ejemplo mirad ¿veis esto? este es mi súper secreto es un súper refresco Bellis Energy sí, sí con este refresco con este refresco tengo toda la energía que necesito para cuidar de los Bellis ahora mismo no me lo voy a tomar porque ya es tarde y quiero dormir porque si me lo tomo me quedo así despierta toda la noche y no hay que descansar ¿verdad? hay que dormir bien Belli Becky ahora mismo no está está durmiendo en la habitación de los Bellis así que por aquí tengo ¡guau! un anillo de corazón ¿a qué es chulo? ¿a qué mola mogollón? pues es un anillo que me regaló muac muac pero os lo contaré mucho más en los próximos vídeos en nuestro canal ¿vale? vamos a ver seguimos tenemos aquí la bebida el anillo súper chulo ¿a qué no paran los Bellis? no paran un besito para Aurora a ver luego tengo aquí un súper lazo de purpurina ¿qué? ¿cómo me queda en el pelo? ¿cómo lo veis? ¿me lo pongo? ¿debería ponérmelo o de pajarita? ¿cómo lo veis? ¿os gusta? pues este lazo bueno no os voy a contar más este lazo me lo hizo uno de los Bellis y fue súper guay súper especial pero tenéis que ver el canal porque ahí es donde voy a contar todo, todo, todo ¿vale? a ver ahora este me encanta mirad mirad qué piruleta tan chula ¿sabéis el secreto de esta piruleta? ¿a qué es chula que sí? ¿en el pelo os gusta más el lazo? vale lo tendré en cuenta se lo diré a los Bellis a ver si me dejan ponérmelo pues esta súper piruleta es mágica y es que por más que la chupas ¡ahhh! nunca se le acaba el sabor ¡ahhh! es súper guay pero voy a seguir voy a seguir que no quiero desvelaros más información de la de vida que quiero que lo veáis en el canal ¿vale? de Bellis Babies a ver a ver ¡hola! 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 ¡wow! ¡qué pena Martina! otro día nos vemos intentaremos hacer directos más frecuente ahora voy a enseñaros otra cosa súper chula ¡ahhh! ¿qué? ¿qué os parece este pedazo de helado tan bonito? ¿ah? ¿os gusta? ¡hola Indira! ¿qué tal? aquí ¿qué? ¿qué os parece este helado? ¿a qué mola? a ver son bombas de baño ¿no? son tesoros son tesoros míos tienen mucha purpurina porque me encanta la purpurina al final tengo debilidad en ese sentido también como Blinky Queen y como y como Glusty pues es un helado que resulta que ¡ay! no os lo voy a contar todavía tenéis que ver el vídeo es que he hecho un vídeo súper chulo y quiero que lo veáis ¿vale? pues va de todo este este tesoro mola mogollón y por aquí tengo algo súper brillante a ver Lucía lo siento siento no poder contestar a todos es que vais muy rápido a ver tiene muchas purpurinas un diamante un diamante precioso que alberga todos los secretos de Belly Bill no este es uno de los tesoros más importantes este lo tengo que guardar súper bajo llave porque esto es lo que guía a Belly Becky hasta Belly Bill pero os lo contaré más detenidamente en el vídeo ¿vale? así que id al canal por favor id al canal aquí está ¿a qué es chulo? mola ¿eh? es un diamante wow ¿verdad? es un diamante súper preciado y precioso a ver lo voy a poner por aquí para que veáis así la purpurina del diamante es purpurina inagotable nunca se acaba y por último uno de mis tesoros más preciados ¡chachán! mi móvil my mobile phone ¿eh? ¿qué pasa? ¿que creías que no tenía teléfono? uy me están llamando sí diga ¿quién es? ¡oh! anda que no hay cole nunca más y que ahora solo tenemos que comer chuches y vivir viendo los Bellys y jugando con los Beasties ¿en serio? que no que es broma pero os imagináis a que molaría aunque a mí me gusta ir al cole la verdad pues este es mi móvil y con este grabo los TikToks y bueno ahora tengo la tablet por aquí para que me veáis en el directo a ver si puedo contestar alguno alguno a ver hola hola ¿qué tal? ¿aquí es de noche? pues estamos a punto de irnos a dormir sí es un poco de día un poco de noche todavía y nada creo que ya está que esos eran todos los secretos que tenía que contaros a ver a ver ¿cuál os ha gustado más? ¿el diamante? o tal vez el lazo para el pelo a ver ¿qué tesoro os gusta más? la bebida súper energética súper energizante de los Bellys de Bellys Energy los Beasties están a dormir porque estos secretos los estoy compartiendo solo con vosotros ¿vale? o tal vez este súper chup es piruleta esta piruleta que nunca se le acaba el sabor ¿el helado? el helado es el que más os gusta a ver el helado aquí está ¿a que sí? a ver a ver si puedo leer algún comentario tiquití ¿todo os encanta? ¿es tu cumplea, Aitana? creo que ponía Aitana feliz cumpleaños feliz cumpleaños a todos los que cumplís años hoy el diamante mola y el lazo ¿verdad? vivo en Bellyville no es mi pelo no os voy a contestar más a esa pregunta de verdad me la preguntáis todas las veces es mi pelo ¿vale? cariños desde Chile parte de Emilia también para ti desde aquí desde Bellyville ¿cómo se llama el canal? el canal se llama The Bellys Babies ¿vale? ponéis The Bellys Babies a ver los Beasties muy pronto hola Lucía aquí aquí el helado el helado mola un montón la verdad es que si cuando sepáis lo mejor del helado es que me muero por encima el otro a ver mola también mola 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 oh es que a ver hola Julia hola Julia un beso enorme un besito enorme desde Bellyville a ver un besito a todos los de Córdoba y a ver si me da tiempo de leer o sea todos que vais muy rápido aquí Daphne también por ahí me habla hola hola Rubén un besito bueno pues os cuento que todos estos secretos ¿vale? voy a guardar el diamante que esto esto es muy tiene mucho valor eso tiene mucho valor así que hay que guardarlo bajo llave tengo aquí la caja secreta con la clave secreta y por eso está aquí que no la veis porque esto secreto de Bellyville pongo el helado que os gusta mogollón así pues oli oli hola Sara ¿qué tal? pues nada chicos y chicas que que deciros que ya se está haciendo un poco tarde que deberíamos ir a dormir por aquí en Bellyville pero antes de irme quiero deciros que vamos a subir ahora un vídeo de TikTok en el que hacemos una coreo súper chula que espero que os guste mucho porque la hemos hecho con un montón de amor así que nada estad atentos y si queréis saber más sobre los Beasties y sobre los Bellys y sobre todos estos tesoros que hay un montón de información y que tela pues tenéis que ir al canal de Bellys Babies a ver lo que estamos haciendo ¿sí? hola Sofía ¿cuál es mi color favorito? bueno uno de ellos es el rosa la verdad pero me gustan mucho los colores en general yo os amo mogollón también me alegráis un montón el día esto de hacer el directo es que es tan guay de verdad me hacéis súper feliz a ver ya estáis suscritos me alegro ¡qué guay! muchas gracias y bueno pues que esto es importantísimo que guardéis el secreto no se lo digáis a vuestros Bellys ¿vale? porque esto son unos tesoros míos y si se enteran ellos es que de verdad aquí se va a armar muy gorda y hay que evitarlo ¿vale? así que por favor por favor secreto ¿me lo prometéis? a ver decidme que me lo prometéis a ver que si no no me lo creo ¿me lo prometéis? a ver ¿sí? un beso Sara a ver si me lo prometéis genial pues nada chicos creo que me voy a dormir y a dormir a los Beasties y a los Bellys bueno los Beasties ya están aquí dormiditos menos mal porque si no y y ya nos vemos otro día creo que no me queda nada más por decir así que un beso enorme os quiero mogollón y gracias por estar ahí ¿vale? un beso gracias ¡Adiós! ¡From Bellyville! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!